Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Y háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena comana, los va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con una buena sabrosura, muévete negra que es lo que es candelabuna Porque bailando tú eres reina donde quieras, con esa gracia como me ves tú serás Báile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana, y un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana, siendo bailar a Juana me quedo hasta las 3 de la mañana Báile como Juana la cubana, y el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana ¡Sú, sú, mucho vamos! Báile como Juana la cubana, y el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana, y el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Báile como Juana la cubana, y el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.